La canción le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano No llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar? Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala No hay otra no hay otra en buzón No hay otra en buzón Todo lo hizo Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su rexa no vale nada. Sale en paradisco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba. Con los hombres le zumban, pero si le ponen la canción. Le da una depresión, llorando no comienza a llamar. Pero la de Wembo solo, será porque con otra está. Pidiendo que a otra se puede amar. Karol G, Nicki Minaj, the queen, with the queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!